¡Casi se cante! Tienes ganas de mi, no sé Dime a donde que ya estaré Pa' ti, bebé, esperándote ¡Ay, nena qué bonita tú eres cuando! Toda la noche, que me tienes cuarto de loco Tu momento sí se vuelve a dar Y si tu y yo, ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!